Los familiares de Vanessa Milagro Pina, de 28 años, llegaron a Ninasif pasadas las 4 de la tarde. De su lado, amigos de la OXISA dijeron que esta era maltratada constantemente por su pareja, con quien llevaba dos años de relación. Vivían peleando, le vivía dando mucho golpe a ella. Era lo único. Un día me voy a meter una puñalada porque yo me metí a defenderla. Ella se posicionó en mi camilla y ahí... Es un golpe grande. Mira, ahora mismo uno no sabe ni cómo le va a decir eso a ese niño que tiene uno que decírselo. Porque uno no sabe. Destacaron que ambos trabajaban juntos en un puesto de comida que tenían ubicado en el sector Lascaoba. Vanessa fue encontrada la mañana de este lunes en un callejón de su casa en el sector La Venda de Manuguayabo. Y según el médico legista, presentaba varias heridas de arma blanca. Ella tiene una herida a pulso penetrante, en tora, a nivel external. Según la característica de la herida, parecen dadas con un instrumento romo parecido al punzón. Según los parientes, el principal sospechoso del asesinato se encuentra detenido en el destacamento de Lascaobas. Según los parientes, el cadáver de Vanessa permanecerá en el Inasif y mañana será velado en una funeraria del sector Buenos Aires de Herrera. Elvis Castro, Noticias S.N.